Morena contra Morena. Un negro panorama enfrenta el movimiento de regeneración nacional en Aguascalientes, derivado de la intensa lucha fratricida que los tiene velando armas para asestarse entre ellos certeras puñaladas jurídicas. Independientemente del dictamen que en la madrugadora sesión de hoy emite el Instituto Estatal Electoral en torno al rechazo de candidatos que no cumplen con temporabilidad o requisitos para su inscripción, militantes del partido de cuarta transformación tienen preparadas tendas de impugnaciones. El primero en la mira es Fernando Alférez, a quien no dejarán llegar a la pluri del Congreso con el argumento de que el proceso por violencia política de género en su contra sí le impide ser elegible, dado que si bien fue beneficiado por una suspensión condicional del proceso y cumplió con las medidas cautelares, para llegar a este punto, él mismo debió reconocer su culpabilidad en las imputaciones en su contra. A la peor enemiga de López Obrador, quien suspira por la presidencia municipal, los morenos también le tienen su guardadito y se lo harán estallar en los tribunales para declararla inelegible. Otro que también está en la mira es Aldo Ruiz, que tiene líos judiciales derivados de la falta de pago por manutención, así como su fiel escudero Daniel Galván, que constantemente es exhibido en tendederos colocados por grupos feministas debido a hechos que también le impedirían seguir con su candidatura al Congreso del Estado. Y ellos, solo para empezar.